Con solo el 30% del personal fue como laboró este viernes el hospital Escalante de Pradilla en Pérez Celedón con motivo de la huelga nacional. Quienes asistieron al hospital este día se encontraron sin los servicios de enfermería, aseo, dietética, laboratorio, archivo y farmacia, lavandería y sin la posibilidad de realizar su cita debido al faltante de médicos. Falta personal, no hay suficiente personal para trabajar, especialistas, no hay anestesiólogos, hay un montón de situaciones que también la idea de esto es para mí, para luchar por el paciente, para que se le llegue a dar una buena atención. Pero la situación se tornó polémica tras la poca capacidad de respuesta de parte de los funcionarios hacia los usuarios, que desconocían lo que pasaba y por qué no eran atendidos. Ante esto un grupo de usuarios increpó al director del hospital Alexis Rodríguez en busca de respuestas ante la falta de atención médica, algunos incluso con menores en brazos y en aparentes casos de emergencia. Y usted viene y nos dice estas cosas tan bonitas, frente a la prensa y frente a todo, se le ha dado la mano muy bonito y perfecto y usted quedó como el ángel. No, no, no es bonito. No señor, no desmiento aquí y en cualquier parte, ustedes no se organizaron, no se organizaron, no se organizaron porque ahí no hay nadie. Y sobre esta manifestación de usuarios, así reaccionaron desde la dirección médica. La gente cuando dijo que solo había un médico ahí, es el jefe, es el jefe, pero en un movimiento de huelga en que participen los médicos, hay un comité de huelga para atención de emergencias calificadas. Es una emergencia calificada. Desde el punto de vista médico es todo lo que puede arriesgar la vida de la persona, entonces sería en niños, eso que dijimos ahora de los vómitos y la diarrea que deshidrate, un dolor precordial que el médico crea que es un infarto. Rodríguez dijo que tratarán de reprogramar las citas a las personas que tenían meses esperando. Eso sí, van a priorizar los casos, por lo que no todos podrán contar con una atención rápida. ¿Qué va a pasar con todas esas citas que estaban programadas para hoy? Hay gente que tuvo, sabemos cómo es el sistema de la caja, que en ocasiones son años, meses para una cita y que hoy la pierden. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Sí, nosotros por pura, digamos, suerte entre comillas, a veces yo le llamo un angelito administrativo que tenemos, hay un par de días por ahí que tenemos en este mismo mes libre y en noviembre también. Entonces ahí vamos a, la gente de redes va a aprovechar esos días libres, por ejemplo, el famoso día del trabajador de la caja, va a quedar programado todo. También varios usuarios opinaron sobre esta manifestación, algunos incluso la respaldan. De ahí mal, porque los usuarios no tienen por qué pagar las consecuencias de los demás. No, ya, yo pienso que esto no se debe hacer, porque, bueno, no entiendo para qué es esta huelga, pero ya hay que, a veces, si no hay huelgas, no se arregla nada. Y ellos también tienen derecho a reclamar lo que ocupan. Lástima que no se pueda hacer que no sea, que nadie más salga dignificado por eso, pero ellos pueden reclamar lo que tienen que reclamar. Los huelguistas se reunieron durante todo el día en el auditorio del hospital y a las 3 de la tarde levantaron el movimiento.